y me dijo tía o sea pero quedas o sea fuiste a conocerlo yo ya la había conocido desde haber ido a su casa y tal sabes pero no amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a Oriana llorando y es que platicó acerca de su experiencia con su antigua pareja en la cual su suegra literal no la quería dice que literal era muy grosera con ella que en ocasiones era de que estaban él su novio y su suegra y que ella le daba la espalda a ella cuando estaba platicando y pues que en una ocasión simplemente se lo dijo así en la cara que que ella podría ser muy buena persona pero que no era el perfil que ella quería para su hijo entonces Oriana se puso muy triste que todo lo contrario su tío el tío de su novio la quería demasiado a ella porque sabían que era la salvación de su sobrino y al parecer andaba en malos pasos y ella le ayudó a este chico a reivindicarlo pero no fue suficiente para su mamá y nos comenta que sufrió mucho desprecio y humillación con esa familia pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos